El estilo de programación orientada a objetos es aplicado en una gran variedad de lenguajes de programación hoy. Por lo tanto, entender en qué consiste este estilo ayuda a tener buenos ámbitos de programación y mejora las estrategias lógicas que se planean para solucionar un problema. Existen cuatro conceptos que hay que dominar para entender este estilo de programación. Objetos, propiedades, métodos y eventos. Para entender cómo estos conceptos afectan al estilo de programación, vamos a usar el ejemplo de una cesta de picnic. La cesta es un objeto, como tantos otros objetos que nos rodean. ¿Qué atributos, propiedades o características tiene la cesta? Bueno, su color es un atributo, su forma también. El tamaño en el que está construida también es una propiedad. Su peso, su textura, etc. Si entramos en detalles, podemos encontrar muchas más propiedades. Ahora, hablemos de lo que podemos hacer con la cesta. Solo piensen en verbos y completen la frase, Con la cesta puedo... Y estarán hablando de los métodos que se le pueden aplicar a la cesta. Con la cesta puedo guardar alimentos. Con la cesta puedo proteger alimentos. Con la cesta puedo transportar utensilios. Cada vez que piensen en algo que se puede hacer con un objeto, estarán pensando en métodos que se pueden escribir al lado del nombre de un objeto. Finalmente, hablemos de los eventos. Como dice su nombre, un evento es algo que sucede al interactuar con el objeto. Por ejemplo, si abrimos la cesta, abrirla sería el evento. Eso nos permite ver el contenido y eso desencadena un método, una acción sobre el objeto. Por ejemplo, introducimos nuestra mano dentro de la cesta. Entonces, tenemos que dejar clara la diferencia entre evento y método, pues ambos conceptos están asociados a verbos, a cosas que se pueden hacer con objetos. Un evento siempre desencadena una acción, un método. Con la cesta, por ejemplo, en la primera etapa del plan de ir de picnic, tal vez tengamos que ir a desempolvar la cesta. Entonces, podríamos decir que ponerse manos a la obra con el plan de picnic, el evento, desencadenó el método ir a buscar la cesta. Otro evento en esta etapa inicial podría ser que, ya que tenemos la cesta limpia, por lo tanto podemos comenzar a llenarla. Esto sería el método. Entonces, un evento siempre antecede a un método, a una acción sobre algún objeto. Ya sea modificando sus propiedades o llevando al objeto a ejecutar otro método sobre sí mismo u otro objeto. Pero también hay eventos que están latentes. Están monitoreando las actividades que se hacen con el objeto. En este caso, la cesta. Y cuando ciertas condiciones se cumplen, el evento se puede ejecutar. Entonces, el evento desencadena alguna acción, algún método sobre el objeto. Por ejemplo, ya estando en la siguiente etapa del picnic, todo el tiempo le estamos echando un ojo. Estamos monitoreando a la cesta por si la invaden las hormigas, que sería un evento. Si eso sucede, pues hacemos todo lo posible para alejarlas, alejar la cesta del picnic de las hormigas. Eso sería un método. Es decir, al escribir código, siempre que escribimos un evento, eso debería estar seguido de un método. En el código, los métodos no siempre están antecedidos de un evento, sino que pueden estar antecedidos del nombre de un objeto. Otra cosa interesante de los eventos es que estos pueden estar monitoreando algo general. Por ejemplo, un evento monitorear si el cielo está gris para verificar el clima. O algún objeto específico también. Y en base a ese monitoreo se desencadena un método, en otro objeto u otro ámbito inclusive. No hay que perder de vista que un objeto usualmente está compuesto de partes, que son objetos también. Una cesta tiene agarradores, tapas, seguros, etc. Esto significa que hay objetos de objetos, o partes de objetos, y que estos objetos también tienen sus propiedades y métodos. Todo el proceso de programación depende de estar conscientes de que escribimos código para describir lo que debe pasar con los objetos. Pasemos ahora a ver estos conceptos en Excel. Prácticamente cada cosa que veas en Excel es un objeto. Ejemplos de objetos son una hoja, las columnas, las filas, un rango, una celda, un menú, un ícono, una tabla dinámica, un cuadro de diálogo, la grilla, el libro de Excel, Windows, la computadora misma, etc. Si hablamos entonces de propiedades, por ejemplo, para el objeto celda, algunas de sus propiedades serían alto, ancho, color, si está bloqueada o desbloqueada, si está vacía o contiene un número o una fórmula, etc. En Excel necesitamos dos objetos y un método. Y en Google Apps Scripts necesitamos un objeto y tres métodos para copiar una celda. Por ejemplo, para el objeto hoja, algunas de sus propiedades serían visible u oculta, con o sin grilla, con o sin barra de desplazamiento vertical o horizontal, etc. En Excel, para copiar una hoja, necesitamos dos objetos y un método. Y en Google Apps Scripts necesitamos un objeto y tres métodos. Si hablamos de métodos, por ejemplo, con el objeto celda, podríamos borrar, copiar, mover, colorear la celda, combinarla, cambiar el tipo de letra, el ancho, el alto, etc. Por ejemplo, sobre el objeto hoja, podemos activar, mover, copiar o borrar la hoja, renombrarla, ocultarla, etc. Si hablamos de eventos, por ejemplo, si monitoreamos cambios en una celda, porque el usuario escribió algo en ella, por ejemplo, podemos diseñar que el evento cambie la celda activa por otra, cambie el color de la celda activa o abra una ventana. Hay una colección inmensa de propiedades y métodos que se pueden aplicar a los objetos de Excel, Google Sheets o casi cualquier lenguaje de programación que soporte programación orientada a objetos. ¡Gracias!